Los apartamentos Phoenix Beach se encuentran en roquetas de mar, a solo 300 metros de la playa. Ofrecen tres piscinas compartidas y bar-restaurante. El Phoenix Beach cuenta con pistas de tenis y solariums. Los huéspedes podrán disfrutar de bebidas refrescantes del bar de la piscina mientras admiran las vistas al mar Mediterráneo. El restaurante del Phoenix Beach ofrece comidas tipo buffet, cocina en vivo y selección magnífica de pescado fresco. Los apartamentos presentan una decoración elegante con colores mediterráneos alegres y tienen salón luminoso y amplio con objetos artesanales encantadores. El establecimiento está a 3 kilómetros del centro de la ciudad y de un centro comercial pequeño y a solo 15 minutos de un campo de golf. Los huéspedes también podrán visitar el Castillo de Santa Ana y el Parque Natural de Cabo de Gata. El aeropuerto de Almería está a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.